La familia de Michael Gómez, en cabeza de su señora madre María Gómez, adelanta en campaña que busca la solidaridad de los buenos corazones para darle a él su cristiana sepultura. Pidiéndole a la ciudadanía de Barranca de Hermeja que me puedan colaborar para el sepelio de mi hijo. Él fue asesinado hace dos días, como le dijo el joven. Y pues no tenemos los recursos económicos para lo del sepelio. Él va a ser velado en la funeraria García y el sepelio es para mañana en las horas de la tarde. Y pues no tenemos los recursos económicos para lo del sepelio. Michael fue asesinado por desconocidos esta semana en el sector de invasión de fertilizantes. Que yo les agradezco de corazón que me puedan dar la mano. De verdad se los agradezco. Mi hijo era un joven que trabajaba en la 36 en un taller de mecánica. Y bueno, de verdad les agradezco mucho. Si me pueden dar la colaboración. Las ayudas para realizar este sepelio se pueden consignar al NECI 302-6085-355.